Información en vivo desde la ciudad de Piura, efectivamente Limón se ha convertido en el tesoro preciado no solamente de los piuranos, sino mayormente también de los delincuentes que asaltaron a un comerciante para llevarse su carga de este producto teniendo en cuenta que en los mercados llega a 60 a 70 soles también el ciento de este cítrico atado de pies y manos, muy adolorido y preocupado por su carga de limones así fue encontrado por Sereno de Tamborande, este comerciante de la ciudad de Olmos Bienaventura Monja Cerrato, habría partido de Olmos y manejaba un camión que tenía como destino el vecino país del Ecuador con 208 jabas de limón con 20 kilos cada una, una carga valorizada en más de 200 mil soles un atractivo de los delincuentes en el distrito de Tamborande, en Piura Monja Cerrato fue interceptado por desconocidos quienes lo amenazaron con arma de fuego lo amarraron para luego abandonarlo y llevarse el vehículo con la carga de limón que ya lo habían seguido y como reitero, este producto es uno de los más cotizados ahora en el norte del país que inclusive se llega a adquirir hasta un solo, un solo limón estos sujetos ataron a esta persona, se llevaron al camión que después fue encontrado por la policía pero sin el cargamento felizmente el comerciante fue liberado y se recupera de algunas de las lesiones de lo que fue producto a la hora de asaltarle esta mercadería valiosa ahora en este momento como es el limón en Piura, Manuel ¡Gracias!